5 estados con más feminicidios en México En el quinto lugar tenemos a la CDMX Victoria Pamela fue hallada muerta en un hotel de la Ciudad de México en el 2017 tras celebrar su cumpleaños número 23 con su novio Mario Sainz En el cuarto lugar está Veracruz Juan Obando de los Santos, joven activista y líder juvenil del PRI en Veracruz fue asesinada el 20 de abril en la Ciudad de Jalapa En el tercer lugar tenemos a Jalisco uno de los estados donde el amor mata Betsabe, la joven de 30 años que fue rociada con gasolina y quemada por su pareja sentimental en la ranchería El Norte En el segundo lugar está Nuevo León La Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres investiga cómo fue el reciente feminicidio del caso de la joven de Bani Y en primer lugar se encuentra el Estado de México En el caso reciente de Susana quien salió de su casa para buscar trabajo pero ya no regresó cuatro días después el cadáver de la víctima fue hallado dentro de un costal El mes de agosto del 2021 fue el mes más violento para las mujeres en México se rompió un récord histórico de 107 feminicidios